Bienvenidos a Miel House, hoy tenemos una receta super especial, estos deliciosos bizcochos para la merienda con solo 2 ingredientes. Vamos a colocar en un bowl un pote de crema de leche y como es una receta tan fácil, con el mismo pote limpio y seco, vamos a tomar esa misma medida de harina leudante. Agregamos una cucharadita de sal y sin amasar vamos a integrar, en este caso yo lo estoy haciendo con un cornet, ustedes pueden hacerlo con lo que tengan en casa. Esta es una receta super sencilla, es riquísima, los va a salvar en cualquier momento con una visita de sorpresa que viene a merendar. Si ustedes ven que no pueden formar el bollo porque está un poquito pegajoso, esto es porque varían mucho las marcas de las cremas y bueno, agregan una o dos cucharaditas de harina y va a estar solucionado. Formamos el bollo, lo aplastamos, lo envolvemos con papel film y lo vamos a refrigerar por lo menos media hora. Espolvoreamos la mesa con harina y después de ese tiempo vamos a tener la masa bien durita, fría, fácil de estirar, un poquito de harina por encima y lo vamos a estirar hasta lograr un espesor aproximadamente de medio centímetro. Y ahora simplemente vamos a cortar nuestros bizcochos, yo lo voy a hacer con este cortante redondo porque lo tengo, pero si ustedes no lo tienen, con un cuchillo hacen bizcochos cuadrados y listo. Los van a colocar sobre una placa con antiadherente, con papel para horno o simplemente enmantecado. Lo vamos a pinchar con un tenedor y nos vamos a llevar a un horno a 180 grados aproximadamente 15 minutos o hasta que estén así de doraditos, divinos, salen del horno, son lo más. Y así de fácil tenemos listos nuestros bizcochos deliciosos para compartir en la merienda. Espero que les haya gustado este video, dedito arriba si les gustó, suscríbanse a mi canal si todavía no lo hicieron y nos vemos en un próximo video. ¡Chau chau!